Tengo que ahorrar, no puedo pedir delivery. Ni harás que comer. Con Francesca y estos cambios en su estilo de vida, porque ahora también se dedica a la limpieza de su hogar, cosas que normalmente ella derivaba. No, no le va a quedar de otra porque no le está yendo muy bien que volver a contratar a las personas que le daban la mano. Vamos a ver. Es que no tengo costumbre de comer menestras. No se preocupe, no tiene por qué darme explicaciones. Señora, ¿qué pasa? Mi cuarto. ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? Señora, le comento, usted no cuenta con servidumbre. ¿Quiere decir que tengo que encargarme yo? Apechugue. Me está fallando la vista. Lo veo y no lo creo. Ay, tengo hambre. Ay, ¿qué hay, amor? No, menestras, menestras. No lo menestras. Tengo que ahorrar. No puedo pedir delivery. Ni haré que comer. ¿A tú? ¿A tú? Ah, eso sí se prepara. ¿A tú? ¿Bien? Una cebolla. Le exprimo un limón y listo. Fácil. Esto sí. Ya. ¡Au! 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 ¡Me corté! ¡Qué horrible! ¡Au! ¿Nadie puede abrir? No. Ay, Dios. ¡Au! 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 ¿Qué haces aquí? Te preparé comida. Me enteré de que estabas sin servidumbre, así que me pareció buena idea. ¿Quién te dejó entrar? Doña Francesca, ya me suena mi tripita. ¡Eso no importa! No puedes dejar pasar a este sujeto. Sujeto al que llamaste cuando más lo necesitaste. Largo de mi casa. Francesca, dejemos el orgullo de lado. Tú y yo sabemos que tú no puedes cocinar. Fuera. Yo no te pedí nada. Está bien, me voy, pero dejaré esto por aquí. Y recuerda que cualquier cosa que necesites, puedes llamarme. Pacho, saca a este hombre de mi casa. Mi señora. Yo conozco el camino. Pacho. ¡Contratenme de nuevo, doña Francesca, por favor! No importa que me paguen la mitad. Fue a ver a los Bogani y están más locos de lo que los dejé. Ay, Claudio, no estoy en la mejor situación. No se preocupe. Yo sé que pronto usted va a volver a la cima. Permítame que la acompañe en este asiago momento. No sé. Doña Francesca, piénselo bien. Déjeme servirla. A mi lado no le faltará un mayordomo, un amigo y un confidente. Con mayordomo me basta. Bienvenido, Claudio. Gracias, doña Francesca. Gracias. Te amizó. Gracias, ¿no? Claudio. De verdad que, Claudio, un amor. Imagínate ofrecerte así a trabajar gratis por cariño, por respeto, por lealtad. Yo como que venir acá gratis por lealtad. No, nunca tan leal. ¡Nunca tan leal! ¡Nunca tan leal! Gracias por ver el video.